Desde el Distrito de los Colegios Comunitario Maricopa, estos son los eventos y actividades que tenemos planeados para ti, y además ayudará a formar su vida. Este es el calendario de eventos de tu campus. Esto es In the District en Español. Hola, les saluda Luz Álvarez. Bienvenidos a In the District en Español. Aprenda Español con nosotros. Today's Spanish Phrase of the Day es ríase a carcajadas. It means laugh out loud. Scotchdale Community College presenta su producción de la comedia clásica Hey Fever. La obra teatral se presentará en el Centro de Artes Escénicas el 11 a 19 de octubre en diversos horarios. Admisión para Hey Fever es gratis. Para más información y para reservar su lugar, llame al 480-423-6356. Scotchdale Community College se encuentra en la salida Chaparral de la autopista 101. Atención, veteranos. No se pierda el evento Stand Up for Veterans en Glendale Community College. El evento se llevará a cabo en el Student Union el 28 de septiembre a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Habrá información educativa para los veteranos y sus familias, entretenimiento, comida y demostrarán equipo del ejército. Para más información, visite gccaz.edu. Glendale Community College se encuentra entre la 59 Avenida y Olive. Aprenda acerca de las contribuciones de los latinos en Mesa Community College. Durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana, escuche al autor e experto en Historia, Eduardo Pagán, el 24 de septiembre a las 7 de la noche en la biblioteca. Para más información, visite el calendario de eventos en MesaCC.edu. Lleve a sus niños al teatro también en Mesa Community College. El colegio presenta su producción de East of the Sun and West of the Moon el 26 y 27 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Outback. También se presentará el 28 de septiembre a las 2 de la tarde. Boletos cuestan $10 y $7 para sus niños. Para más información, llame al 480-461-7172. Mesa Community College está entre las calles Southern y Dobson. Descubre si una carrera en las artes finas es para ti en Paradise Valley Community College. Participa en una exposición el 5 de octubre de 1 a 4 de la tarde dentro del Centro de Artes Escénicas. Disfruta de actuaciones, sesiones informativas y talleres. Para más información, visita paradisevalley.edu o llame al 602-787-7738. Paradise Valley Community College está ubicado en la esquina sureste de la 32 calle y Union Hills Drive. Este mes celebramos la discapacidad y la rehabilitación en el trabajo. Asista a la Feria de Empleo Dream Job en Gateway Community College el 9 de octubre. Empleadores quienes no discriminan por tener una discapacidad estarán para servirle en el Salón Copper empezando a las 9 y media de la mañana. Toda la comunidad podrá conectarse con más de 40 empresas de comercio, asistencia médica y bancarias. Obtenga más detalles en gatewaycc.edu. Gateway Community College está en la esquina noroeste de la 40 calle y Washington. Admire una amplia colección de dibujos cuyos artistas han sido reconocidos a nivel local y nacional. Visite la exposición de arte en Scottsdale Community College hasta el 10 de octubre. Entérese más en scottsdowcc.edu o llame al 404-23-6344. Scottsdale Community College se encuentra en la salida Chaparral de la autopista 101. Existe otra opción para aquellos que buscan un nuevo empleo gracias a Maricopa Career Network y Jobbing.com. Coloque su currículum Vitei en línea, visite maricopa.edu-careers y aproveche de este valioso servicio. Y con eso me despido el día de hoy, but don't forget to use today's Spanish Phrase of the Day. Ríase a carcajadas, it means laugh out loud. Recuerde que puede encontrar a In the District en español en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Yo soy Luz Álvarez. Gracias por acompañarnos. Si tienes un evento en tu campus que quisieras anunciar en MCTV, envía un correo electrónico a inthedistrict.sccmail.maricopa.edu. In the District es una producción de Maricopa Community Colleges Television. Gracias por ver el video.